El sol le digo a la luna, luna no me la desvíe de despertarla en mi fortuna Con fortuna ver a Málaga la fe, la luna no me la desvíe La luna a diferencia de ti, no te dará el calor que doy yo Y nunca se podrá permitir, darle la vida a toda una flor La luz que necesita, que así brille tu cara Conmigo tú serás la más bonita, mira la luna creer El sol le digo a la luna, luna no me la desvíe de despertarla en mi fortuna Tu fortuna ver a Málaga la fe, la luna no me la desvíe de despertarla en mi fortuna En sola diferencia de ti, no te dará la calma mi amor Y nunca se podrá permitir, darle la línea a tanto calor Yo tengo una estrella, la llave a Málaga la fe, la luna no me la desvíe de despertarla en mi fortuna Con fortuna ver a Málaga la fe, la luna no me la desvíe de despertarla en mi fortuna Y aparte de mí, no necesito pruebas de amor, que hace que yo me sienta feliz Si tú giro la mano, para allá son y luna Y ahora como de bueno hermano, cualquiera de los dos Te me será la cura